Bienvenidos todos, estamos en un nuevo React Live de Ardíaz de Gracia. Por acá está Mauro. Por acá Perranzo. Y tenemos... Por acá él... Efectivamente. Oh, perdón, le interrumpí. No, no, dale, 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 por favor. Por acá es el hermano del embrión. Exactamente, más conocido como Atio. Me gusta que esa ya sea como la denominación oficial del personaje en cuestión. Claro, Mauro Perranzo y el hermano del embrión. ¿Quién chucha es el embrión? No tenemos idea. Claro. Próximamente se sabrá. Yo lo voy a... Bien, y en esta ocasión tenemos el último registro a la fecha de Ardíaz de Gracia, Fat Boys Alive. Que es un supuesto registro en vivo de Ardíaz de Gracia. Así que eso, vamos a revisarlo. Es un registro que tiene... 14. ¿14 canciones? 13, a ver. No sé si vuelvo contando. 4... Son 8. 8 más 5 son 13. Sí, 13 tracks. Ardillas. 13 tracks. Este van a ser como una voz en off. Claro. Ardillas. Ardillas. Como antes Perranzo hacía de repente, Ardillas de Desgracia. Sí, promocionando. Claro. Entonces se supone que... Dos copias obligadas. Claro. Estos son los supuestos 13 mejores tracks originales de Ardillas de Desgracia. ¿Ya? Que fueron llevados a este pseudo formato live. Así que lo que vamos a hacer hoy día es reaccionar a aquello. Sobre todo porque es el mejor registro que hay a la fecha de esas canciones. Claro. Exactamente. Y contamos con la... Dale nomás. Peor ideas que pudiste tener. Contamos con la crítica destructiva de este personaje. De el hermano. Claro. El abogado del embrión. El abogado del embrión. Esa güey es como... Es como un güey... Cuidemos las dos vidas. Claro. Aquí estoy para cuidar sus bienes. Claro. Su interés es... Pobre embrión. Su interés es el embrión. Claro. Ya. Un van a ser tiene que saber que chucha. Claro. Sí. Obvio. Sí. Ya. Vámonos más. Salgan de ahí. Póngale. Póngale. Vamos con esta mierda. Ardillas. ¿Escuchan, cierto? Sí. Sí. Yes. El público enloquece. Sí. No sé por qué. Wembley. Claro. Esto fue Wembley. Buena, buena, cabros. Aquí estamos. Año 2022. Y Ardillas de Gracia. Está con ustedes. Ardillas. En el nuevo capítulo de... No. ¿Viste canciones y dos monstruos? Ah, no, no. No es la canción. No, en esta canción, chiquillos. Una extensa introducción. En vivo. Y Ardillas de Gracia. En mejor calidad que amplia. Claramente. En vez de entrar tocando así, con todo, no. Los hueones hablando, aburriendo al público. Estamos creando expectativas. Es como el... Suena como el plebiscito de los 80. Es una mala producción, pero... Es una mierda. Es una mierda. Suena como en el reverendo. Oye, acá estábamos en el Brevin Stadium. En la batalla mundial contra el Serkan. Bien por eso. Y vamos a partir por un inmortal. Danilo. No. Niño horrible. Es que la gente ya se empieza a emocionar. Claro. Me gusta el efecto que le pusimos así como que empieza el canto y digo... Sí. No, qué onda, cagá. Qué onda, cagá. V-Master. Me imagino a Latio bailando en este momento. Disfrutando este track. En el vientre. Pegando en el estómago. De comer, hasta el fin. Y escapar por ahí. Dejo tener al intento. Oye, el registro es bueno. Yo tengo un poco contento. Quiero más de comer y así pese. Y la letra corregida, vean. Manja. Yo soy un niño gordito. Se debería hacer un video con la letra y esa pelotita que va como... Recomiendo cada vez que salen las frases. Es como para karaoke, es japonés, ¿verdad? Claro. No, yo me lo imaginaba como a mango. Soy un niño. Qué hueá tiene más, por eso, puesto que nosotros. Yo creo que la idea era hacer una mierda solamente para lanzar las carreras de varios hueones. Hay que empezar de algún lado. El club Disney. Claro. Sí. En el club Disney estaba Kiki Morales. Es interesante escuchar esto mientras estoy tomando desayuno. Claro, como que se te quitan las ganas. Eh. ¿Cómo que digo? ¿Te sabías pedir anotexia? Te da indigestión. Oh, no se sabe. Oh, no. Y los niños con Serkan tenían puestas todas sus expectativas de conmigar. ¡Qué hueones! Los Serkanam. ¿Es el público? Un montón de Serkanam. Sí, sí. El psicológico humano. Puros Serkaneses. Oh, canción perchosa madre. De verdad, es como una canción de superhéroe. No sé por qué, también me acuerdo de Danilo. ¿Cómo no? Me acuerdo del Danilo también. Pueden ir a varios hueones. El hombre en boca después se convierte en el hombre mierda, yo creo, cuando durante. Madura. Evoluciona. Hombre flema. ¿Qué dice ahí? Pobre infeliz. Sí, sí. O sea, igual tenés que pensar en un hueón que su superpoder es destaparte tu nariz, hueón. Cuando está yendo frío. Qué poder de mierda. No, es como loco. Una especie de Mr. Músculo, pero... Mr. Músculo. Bien. ¿Qué te parece el avance desde el punto de vista musical en esta producción? A la salida filmamos autógrafos. A la salida nos envían... No, suena infinitamente mejor, hueón. Oye, eh... Nuestro set list está bastante nutrido. Hace que me den ganas de virarme, pero... Y vamos a... Ya que la otra va, como no se entendía mucho, hueón, da lo mismo, hueón. Pero ahora entiendo todo claro y... Probablemente la canción... Ahora me doy cuenta de la huella en la que me metí. Claro. Ah, esa noche. Tiene que estar claro que estas cuatro primeras canciones que vamos a escuchar... Van a ser parte del proyecto del Maga. Pero no me voy a tocar esa mierda. Oh, no. Ni siquiera comento así como... No, silencio total. Estoy hipnotizado por esa guitarra. Ah, muy bien. Parece la intro de un juego de Ness, hueón. Como... Algún Zelda antiguo. Bien barroco, no. Bien valsa. Sí. De hecho, podría... Activarte y empezar a bailar. Claro. Puede ser, hueón. Bailando con una lámpara de otro. Esto es como la versión... Flight de Queen. ¿Flight? ¿Versión Flight de qué? De Queen. Low cost. Es como el Queen... El Queen Low-Fi. Como la princesa. Poncella. La princesa Cayo, la princesa Cayo. Poncella Valderrama. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 La vuelta se cambió. Te vas a morir Puedo sentir el metal detrás de esta obra O épico Si, esa es como la palabra, esta obra es súper épica Camino al acuario Arrendar un video, arrendar una película O camino a la feria O a épica Era una aventura Así volví ahí con todo Y con ropa Así era más larga que la mierda El U Los U de cuando ven Entonces hoy no dudarás Y así te dirás Si alguna vez pensaste que ibas a salir Pues no será así Entonces hoy no dudarás Así Y así te dirás Es que es cuando princesa muta En doncella A los cangrejos ¿A los cangrejos? Los jaibas, po wey Ah Verdad Como que aquí ya nos fuimos a Machu Picchu Claro Y a la gente ¿Por qué le emociona el solo, wey? No sé, porque es el solo Solo porque es el solo Está ahí configurado Para que te poseen el solo Me recuerda a la panadería que había en la esquina, wey A la Euskadi Euskadi Sí, la wey que era como el mejor pan del mundo Claro, la mejor marraqueta del año 2017 Ahí, wey ¿De verdad? Sí, wey De hecho tienen hasta una copa, wey Pero si, wey, esa wey era Todos los que han vivido por ahí ¿Se acuerdan de esa wey así? Ese wey le produjo diabetes a mi abuela, wey Con tanto paz que comía Bueno, por eso el solo El solo está dedicado a la diabetes Al cerca, wey Un solo diabético Claro Diabetic solo Solo, solo insulínico Diabetic solo Hola Oye ¿Qué haces aquí? Sí ¿Cómo llegaste a cenar? ¿Qué haces aquí en mi casa? Oye, ¿quién no ha tenido malas notas? Yo No El wey es un pésimo bandejero Claro No, son todos lados En el colegio En la universidad Pero yo creo que nadie tanto como este wey de la canción No, no O sea, de partida nosotros no íbamos a ver Pero no tenían nada que quitarnos Es que me tenían todo que quitarnos Claro O eso ¡Ya no tienes tu Play 2! Otra de las joyitas de la vida desgracia Esta va a quedar la zorra, wey Esta es la que más me gusta de todo el registro Odio mis notas Oye, esa wey Yo creo que Todos nos podemos Sentir identificados 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 Me acuerdo de una vez La mamá del Juanjo Siendo la opción La foto La foto Era una mamá de grabar La foto tan escalada Toda la primera vez que Tenía la foto tan escalada Toda la primera vez que Tenía la foto tan escalada Toda la primera vez que Tenía la foto tan escalada Ya no habrá perdón Llegan a golpear Temas aclarar Temas aclarar Temas no temas aclarar Abre tu cuaderno Por que estudiar Y tal vez te llorarán Odio mis notas Odio mis notas Esta es como la parte Balmóchil ¿No? Interesante Bueno Es como Entre Ska Y Rash En medio salto Es Ska Rash Si Esta es la parte Claro Tiene que brillar la batería La hueá indecente Dijo la hueá indecente Si Vasureando Esta buena esa 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 nota Mister Don Warren Si A ver Usábamos arte ese adjetivo infeliz Si O pobre imbécil Tal vez era un reflejo De nuestra propia realidad Si Estábamos vertiendo nuestra vida en la canción La pregunta es ¿Es un personaje o es un reflejo? De ustedes No, es un reflejo de largo Esta canción es de largo Oye ese concho de su madre Oye Jajaja 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 Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Está buena esa sección. Se nota que ahí al final se notó que era en vivo con ese acople. Sí. Se ve que realmente sucedió. No sé si quisieron fallar a tanta gente esa huevada, pero no sé qué fue. El huevón denostando así todo el trabajo de estos culiados. Unos éxitos más moviditos. Éxitos, es relativo. Es relativo, es de verdad. Éxitos para Danilo. Éxitos para nuestra familia. No, ni siquiera eso. Hasta acá, Adio, ¿qué te ha parecido todo? Una real mierda, pero... ¿Por qué invitamos a este, güeyón? No sé, güeyón. ¿Por qué lo invitamos, güey? Pero una vez dije que siga la mierda en alguna entrevista que hicimos. Una vez que estaba con indigestión. Aparte, pero... Eso es lo bonito de esto. Es tan charcha que te dan ganas de escucharlo o no, güeyón. ¿Veis? Es realmente horrible, güeyón. Pero, güey, quiero... Quiero seguir. Quiero seguir. Güeyón, por favor, quiero seguir aquí, güeyón. Que no se malinterprete con... O el güeyón ofensivo. Yo quería irme, pero... Honestía brutal. Es demasiado indecente como... Es una especie de pasta base. Necesito estar acá. Claro. Es como... Es como... En vez de fumarte un pito, fumarte una güeya con orégano. Una güeya así. Es como... En vez de, no sé, jalar coca, jalar harina. Claro. Perejilas, eh. Pero la güeya sigue siendo adictiva. Claro, no. Esa es la güeya... Sabes que te hace mal, pero lo seguís usando. Con pasta de muro. Claro. Ya, está bien. Entonces, esa fue la primera parte de la reacción. Very well. Adiós ya nos entregó sus comentarios. Sí. Que básicamente somos una mierda. Yes. Pero aún así vamos a continuar con este calvario. O sea, en resumen, en síntesis, siendo yo Mr. Sintesis, es ardía de gracia igual indecencia. Sí. Ardías de indecencia. Yes. Ardichas. Ardillas. 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 Dele nomás. Así que vamos con la segunda parte. Atención. Por tres yumbitos. Dany Day. Y cuando salte a la calle todos tienen ven. Como la abuela no lea Danny Day. Yo tengo un amigo llamado Danny Day. Yo tengo un amigo llamado Danny Day. Dany Day. Claro. Este me ha culiado bueno, güey. ¿Por qué abajo dice Armando Flores? ¿Dónde? ¿Aquí en donde? ¿Ojón? No sé. Yo tengo un amigo llamado Armando Flores. Claro. Es como un tema medio un poco irlandés. Pero siento sorprendiendo con una gama estilo. Ardillas. La doncella. Una gama de formas de ser. Dancella. Acércate más al micro a la Yuya. Ah, perdón. Lo que pasa es que... Te pegué un zapatazo al piso, güey. Te pusiste a bailar, güey. Sí. Ahí sí. No, los temas son buenos, güey. Impresionante. Una alta gama de distintos estilos, güey. De mi pasaje. Sí. De ciertas formas para cantar indecencia, güey. Se pegan con recleta. Y esa es una buena. Lo que dicen que es normal. Que le peguen sin pensar. Entonces ya. ¿Quién tuvo tiempo alguna vez para hacer esto? Es el Navibayo, es el Navibayo. Nosotros. ¿Cómo? Es el Navibayo, es el Navibayo. Me ocurre. Es el Navibayo. ¿Jugándole es muy malo? Admiro esto. Por eso te golpeamos. Te acuerdas con tu perro. Eso fue verdad. No, 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 no. No, 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 no. Sí, ese pedazo de marica no quiso estar en esta wea. No, 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 no. No, 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 no. Todavía no sé quién mierda era. Eso es lo más chuchoso de todo. Me recuerdo una conversa por Messenger. Que tuvimos los cuatro. ¿Whatsapp? Y ahí fue cuando dijo que no alcanzó a conocerlo a todos, weón. Y que no quería estar en la wea. Y yo pensaba, ¿quién chucha este weón? Todo el rato. ¿Quién es este marica? Un pedazo de marica. Mamá huevo. ¿Tenía que acabar? ¿Tenía que acabar? No, 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 no entendimos. ¿Qué cosa? ¿Que tenía que acabar? Porque estamos aquí. Sí. Año 2023. No, no se entendió la canción. Esto sería como la primera canción en ese formato. Así como más balada. En Ardíaz. Sí. Es como musical, weón. Todo lo que he escuchado. Esto se asemeja un poco a música. Esto es Broadway. Es un color como Lara Land. Pero sin gente bonita. ¿Falquí invitamos a este weón? Si es un plomo. Me necesitan. Sí, la verdad es que sí. Oye, vamos con un hitazo. ¿Qué te gusta a ti? Al formato. Mejorado. No, me lo mejorado. Empeorado. Me damos las cosas como son empeorado. Me cuento la canción al final. Te tengo que achar. Es como una intro como de Silvio. Claro. Ojalá que este tema no sea tan indecente como otros. Ojalá pase algo que me mate de pronto. Claro. Cuando seguiré escuchando esta mierda. Bueno. Bueno. Está como más. Bueno, esto es como The Wall de Vin Floyd. Pero el muro del pasaje. Así como. El portón. Claro. El portón. De portón. ¿Cachai? Y está la cara de alguien. El portón y el final de la regla. La cara de Danilo. Tiene que ser la cara de Danilo. Sí. Es como una. Estoy como gritando así como. Claro. También era como si. Barra. No, no, no. No, no. Aguante. Este grupo. Me gusta. Nadie dejé esconderla en mi pantalón. Entonces alguien me cachó. Yo lo tenía observado. Pero él a mí me había cachado. No, 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 no. No, 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 no. Dos mariscas. Dos mariscas. Bien, Gwen. Me gusta. Al final fue que le sea decente a este Gwen. Sí. Algo digno de su bebida. No, hubieron varias partes. Pero se nos quita que las Gwen son indecentes. Qué weón más simpático. Yo te conozco. Tú eres mi ser. Puede ser que su actitud se vea que todavía no sale de la gente. Claro, todavía no conoce las reglas sociales. A lo mejor Howard Gardner cuando hizo su libro de la inteligencia múltiple. Estaba pensando en este hueón cuando habló de la inteligencia sociocultural. Howard Gardner. Howard Gardner. Oh, bien. Buen tema, man. Bueno, te habrás dado cuenta que este es el tema metal que mandamos el otro día. Pero en una versión como amplia. Sí, al rato me recuerda un poco a Bob Dylan. ¿Os aseguramos? La parte del... Esa como caída cromática. ¿Cómo caída cromática? Bueno, está dedicado a esa mierda, pero bueno. A esa mierda, güey. Vámonos. Con una historia muy triste. Que podría haberse tornado en una canción alegre. Pero no quisimos. Ardillas. No lo pasé. Una historia ultra mega triste. De hecho, la primera estroja de lo dice. Es un día muy triste. Así que vamos para allá. Vamos a ir de salud. Y ahora ustedes también. Si hay más de las frutas, lloren. Lloren. Con nuestra interpretación. Si no lloren, ruta. Demándenos por publicidad en gallos. Exacto. Si nos pillan, y nos pueden entregar la citación. Oye, yo te dejo el toque. Al dueño de ese perro, yo lo voy a estrangular. Es mi perro. Es mi perro. Güey, ¿encho yo llevo un perro, güey, en un concierto? Oye, igual, porque cuando... Ahora, güey. A lo Lollapalooza. También tener el perro y el güey. También la grabación. Ahí está la grabación. Sí. Es el destino. Los agentes de seguridad del Brevin Stadium. Mala y bueno. Oye, sí, bueno, en volador ya pasaron la bomba. Ojalá. Haría la grande. Ojalá pusiera nueva bomba, güey. Ojalá. Es que ya no fue triste. No hay ganas de jugar. Hoy pasó todo muy triste. Que no puedo aceptar Y es que Te vuelvo, te vuelvo Que buena man Me gusta ese Ese como Sin interrupción Porque Te vuelvo, te vuelvo Tu nariz De nada A sola intención Como que se convierte en Slayer por 3 segundos La muerte se va Tal vez le cayó El pecho es tuya El pecho es tuya El pecho es tuya Uno 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 Hay otro que quiero atrás Hay otro que quiero más Ahora tú verás Esto es muy genial Hay otro que quiero atrás Va a venir la luna La mancha Va a venir la luna La mancha La mancha La canción culiada camaleónica ¿Cuántos estilos han pasado ya en estos dos minutos? Se desconectó Acabó el computador Se lo amarró al cuello Se lo amarró al cuello De dónde sacaron tiempo Para hacer esta verdad Increíble Qué loco ¿Éramos quinceañeros? Acabó Yo creo que lo más impresionante Es como toda la gama musical Que se despliega en el tema Teníamos quince años Es verdad Yo creo que conversábamos la otra vez Como siendo flow bueno Es como que tenís menos restricciones Sí Bueno Sí Te salen Como que salen nomás Y no te cuestionáis Sí No estoy tan contaminado La mejor parte ahora La mejor parte ahora Así que se van a estar adoptando perros Claro Oye ¿Dónde están los tramoyes que contratamos para este espectáculo? No nos aprobaron la emisión de boletas Oye Ya hemos pasado con más temas ¿Qué te ha parecido hasta acá? Va mejorando Va mejorando Pero sigo arrepentido No totalmente No sé qué estoy Estaba pensando Pero Pero va mejorando Y encima Me sigue impresionando La cantidad de material Que tienen Aparte el tiempo libre Sí la cantidad de material que hay Es Es Bastante notable Máscima Todo dedicado a ese pasaje De Concha y su madre Lo hace más interesante aún Bueno así que Felicidades Bueno felicidades Para toda esta gente Que Que ganan de ser usted Bueno Ya eres nosotros Ya eres nosotros Sí Aunque no lo quieras Bienvenido A los otros Bueno vamos Vamos a ¿Cómo se llama? A socializar El tema de que Atio Ya es un miembro activo De Ardías de Gracia Muy Muy a su pesar Yes Ahora soy una Soy una ardilla Ardilla Entonces Vamos con la Tercera Y Tercera parte Y final De esta De este martirio Cosa que La denomino como Vía crucis Indecencia Vía crucis Claro Vamos con You can say goodbye Advertencia Nosotros no sabemos Ni Ni Nada De ingles Así que Si esto es alemán Es precisamente Por eso ¿Cuál se están siendo Advertidos? En ingles Warning Warning Missile attack Confirma Ah Ace combat No Van recibir Tres Ah pero es que En el ace combat También decían O mismo A ver Si Rassilando Missile and Earth Rassilando A ver Si Bueno ahí Tenemos que Insaltar ese Lo vamos a buscar Vamos a buscar Los dos Y los vamos a buscar Lo vamos a comprar Y los vamos a meter No 1, 2, 3, 4 You can say goodbye With my watchalongo You can say goodbye With my watchalongo Every night You can say goodbye And you can say That my watchalongo Is waiting for you You can say goodbye With my watchalongo You can say goodbye With my watchalongo Every day You can see the night And you can say All you may be Just for sure for me You can say goodbye With my watchalongo You can say goodbye You can say goodbye With my watchalongo With my watchalongo Oh, you near me My watchalongo Is waiting for you Oh, you near me My watchalongo Is waiting for you You can say goodbye With my watchalongo You can say goodbye With my watchalongo With my watchalongo Lo que hace bien Idiota la traducción Como puedes decir adiós Con mi watchalongo Sí Porque te iba a matar Fui Ah, claro Es como el que vomitamos en la letra ¿Ya? Y aplaude ¡Oh, qué guiado! ¡Oh, bravo! Él ha tuqueado sin palabras, dijo que esta güey Sí ¡Ey, Mauri! ¡Oh, bravo! ¡Oh, bravo! ¡Ey! Creo que esto es niño de una ¡Vacabudate! 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 y ahora va una de las mejores canciones de, bueno decimos lo mismo con todas las canciones que es como de las mejores, pero esta si es que es de la mejor, no se, de la Serry, parece falsa, amo esa canción, pero es una crítica, es una crítica a mi, si a nosotros mismos, a nosotros mismos, malditos gamers, sin duda, gracias pandemia, si, malo, el weón que se ríe porque nos reímos de nosotros mismos, si, yo soy el espectador en esta obra, cuando, escuchando esto, es como una comedia de lo absurdo, por un punto videojuego, por un punto videojuego, mi necesidad es hacer algo mas, algo mas, algo mas, algo mas si, yo soy el espectador en este videojuego, mi necesidad es hacer algo mas, 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 algo mas. ¿Qué será de ti? 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 Que maculeado bueno Es Queen con los misioneros De luego estamos en modo 12 Y harto tambor en los juegos de voces Y el piano Es un temazo No Esta canción es dedicada a A Atio A la Pepsi A todo Y a la cocaína Y a la atio La Pepsi, cocaína, atio es lo mismo Y a su hermano A mi Sí, en paz de descanso ¿Murió? Que tú una vez me mandaste una foto Mira, está estelando y fuimos con el hermano Sí, pero era cuando Conchito ¿Un feto? Fetus Sí, tristemente no Pero está dedicada a ti Porque tú lo bautizaste Oye, y bueno Es verdad que tenía un hermano Que se llamaba Alex Y murió Sí, por todo el exceso de pericos Claro Pericos, sí Pericos Juntos, Tessy Es un niño, llamado Pericosito Es un niño, llamado Pericosito Esto es como la canción Más cercana al SK que tenemos Claro Juego controlado Como que esto me va a ver unas trompetas Una huella de Gariam De lujo No puedo controlar Mi gente Ni siquiera Scheringer Puedo controlarla Ven y conci 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 Yo soy mío Llama a Bricosito Yo soy mío Llama a Bricosito Y no sabe Ya son Pueblo El regratado Si no se puede Ven y conci Si no se puede Ni siquiera Ni siquiera Ni hasta el gato De Scheringer No voy a controlar Ven y conci 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 Ah, fue una favorita al público Si Si Gracias por su pollo Por su pollo No, por su a pollo O sea, su falta de pollo Ah, bien Y bueno Adiós Adiós Falta a las alcieras Si ¿Qué dijo? No, que increíble Lavar de nuevo Equivocarse En serio No, pero No, pero Me pongo a pensar Me pongo a pensar Y eso que en serio En la historia No de nada Gracias a todos Si ustedes tenían 15 Cuando hicieron esta huevada Y tenía la fiesta así Y yo no tenía 15 Drogándose 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 Sí, exacto Eso fue lo que dijo el público No nos vamos ni cagando Estaba grabando música también Harta juega Y también con Mira, así que Irónicamente también con Con Alterando el pitch Que raro Estábamos como todo en la misma Frecuencia mental Ah, claro Esta huevada La grabamos el año pasado Oye Ah, ya Perfecto O sea El material lo grabamos Hace 15 Pero el último registro Hace Un año Entonces va a dejar Dale vergüenza No, pero Es cierto lo que dice Atio Es cuático Como la cantidad de mierda Que producimos Pues bueno Sí Mucho tiempo Oye Atio Para ir como Cerrando ¿Qué te pareció Este registro En particular? Así como El total ¿Qué comentarios tienes? Ya he hecho Estos comentarios A través de Todo este De toda esta transmisión Mister síntesis Un resumen Soy Mister prótesis No te cagué Ahora Ok, ya Ahora Marica El señor prótesis Ardilla El señor prótesis Hay weas Que son realmente Como el pico Y otras weas Que son increíbles Weas Y Yo creo Pero Atrás En realidad Como opinión final Digo lo mismo Me sorprende Tanta Tanta creatividad Y Es que Me hace mucho sentido Yo creo que Ningún otro tipo De música Hubiera salido Desde ese lugar De ese pasaje Yo no creo Que nada Que en verdad Creo que Fueron Bueno Yo partí Pero no hice Estas cosas Pero Yo creo que Nadie más hizo música En ese pasaje Y si alguien Lo hizo Nunca me gustaría Escucharla Esto es lo único Que vale la pena Da Evil Porque El resto Eran un montón De imbéciles Entonces Esto es lo único Que Lo único Lo único Que rescataría De ese pasaje Porque no No sé qué más Que Que otro tipo Música Hubiera salido De ahí Una banda metal Una banda rock Y cagándose Era un Era como una especie De Era como Vivir en un En un loquero Entonces Hace Es realmente Fiel A lo que Experimentábamos Ahí Bueno Pelear en verano Y que se Despegara la piel Del De los De los codos Del los codos Del pie Huevo No sé Por Francis Tirándome al piso Y poniéndome arena En los ojos Tierra Peleas todo el rato Y hueás Asquerosa Entonces en verdad Es Es perfecto Para lo que era Es realmente Fiel a Una representación Casi como Darwin De la evolución Hecha en ese pasaje Y esta sería La música Para Ese Ese documental Ese documental Exacto Sí Entonces yo Los felicito Es una real Mierda Pero es Lo que era En ese momento Eso es lo que Vivíamos Nadie Entendería Esa hueá De otro lado Que íbamos a hacer Una hueá De hueones Bacanes Nadie era bacán Nadie podía ser bacán Es imposible Cada hueón Que entraba A ese pasaje Y era bacán Dejaba de ser bacán Se contaminaba Se contaminaba Con nosotros Y era un montón De enfermos Entonces es perfecto Es perfecto Y creo que No hay mejor representación Como digo Esta sería la música Para descubrir La teoría De hueón Si lo entrevistaran A todos De ese pasaje Esta es la música Que debería acompañar El enlabón perdido Se mira El futuro Con optimismo Exacto Es lo mejor Es de lo mejor Que he escuchado últimamente Oye Me gustaría repetir Una pregunta En base A tus declaraciones ¿Tú estás consciente Que muchas de estas canciones Van a estar De nuevo En ardillas de desgracia En el proyecto Que estamos Y eso es una desgracia Pero es parte del proyecto Aceptar la desgracia El nombre le queda bien No puedo ponerme El nombre le queda bien Porque Una desgracia Una desgracia Proyecto Una indecencia Proyecto Un proyecto Burdo ¿Cachai? Pero ese es el proyecto Es lo que es Es lo que es ¿Cachai? No es otra Ahora ¿Por qué ardilla En agua Bueno En realidad Por la agua El pitch Puede ser eso También Pero No sé También Me imagino Una ardilla Culeada en el camino A punto A atropellar Claro Soy una ardilla De gracia Como calcomanía Exacto En la autopista Encima en Chile No tenemos ardilla Porque es lo más Claro Tampoco hay mapache Tampoco hay mapache Mapache Claro Y nadie pagaría por ver esta weá Son los más chistosos Entonces Eso es lo que me atrae de esto Es Es como Diferente Es como Sisyphus Este mito griego El guón que va como escalando Un cerro Con una roca ¿Cachai? Es parte de este proyecto De eso Y nunca va a llegar arriba Ni trae ser pico en la espalda Bueno Con esas palabras Esperanzadores Es como Ser una especie De masoquista Una weá así Si Es bien Tiene una weá Como de No va a llegar A ninguna parte Con esto Pero la idea Es disfrutar El camino El momento El viernes Si Nunca te va a ir bien Con esta weá Jamás Pero da lo mismo Ese no es el fin Está bien El fin es Welear Y recordar Toda esa Esa locura Que era vivir En ese pasaje I like That Perrenzo No sé si quieres dar Algunas palabras Al cierre No Yo no quiero hablar Nada más Después de lo que Dijiste Está bien Me dejó Me cagó el día Bueno yo Terminan Yo en lo particular Desde mi Mi no tan humilde opinión Creo que Hay canciones Extremadamente Buenas En la ría De gracia Que merecen ser Explotadas En el nuevo proyecto Así que Putan Sabes que Yo tengo toda la fe Que este proyecto Hay weas Más ridículas Que han visto la luz Y que las weas Han funcionado Sinergia Cachureo 31 minutos ¿Por qué Chucha Nosotros no vamos a poder Wean Wean Cachureo Wean Ha sido la wea Más impactante Desde el punto de vista musical Infantil Wean Y la wea Está hecha con Midi La wea Más patética Del universo Y la wea Wean Los cabros Chicos ponen Cachureo Todavía en los cumpleaños Y ni siquiera se emite La wea ¿Cachai? No quiero que en los cumpleaños Estén tocando Me pica la verdad Si Todo el rato Los cumpleaños No No quiero que en los cumpleaños Estén tocando Me pica la verdad En los quinceañeros Si escucho cachureo En un cumpleaños Me voy Si escucho cachureo En un cumpleaños Mato al niño No, no, no Me voy a la cárcel Bueno, pero el congelado Es obligatorio El congelado Oh, la verdad Que esa mierda Viene ahí Chucha Si La verdad Es que siempre Llega cachureo Siempre lo dio Ese guatón de mierda Que estaba ahí Animando Obviamente lo veía Porque todos lo veían Siempre El cabezón Marcela Si, bueno Pero Es cierto Igual entiendo Lo que va el Mauri Es verdad Bueno Por eso estoy acá O sea, si abajo A eso Me cuesta explicar Mi postura Porque es como decir Estabas como un pico Pero acá Pero igual quiero estar Involucrar en esta basura Porque algo me hace Algo me hace estar aquí Y aquí estoy Si no estaría No sé Tocando Qué se yo Y la verdad Estarías durmiendo todavía Durmiendo No, no creo Pero estaría Qué se yo Tocando No sé Pachanga No quiero Aquí estoy Atrae La mierda Atrae 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 Las moscas Las moscas No están equivocadas Esa hueá Si puede gustar Obviamente Pero No sé Que tanto Tampoco Es relativo Hasta qué punto ¿Hasta qué punto? Yo me cago De la risa Porque Es de las hueá Más chistosas que he escuchado Por eso Por lo mismo es como esta guay de Jack Black que también le cuesta una basura pero me río, siempre que la vea me río si la guay fuese muy seria pensé en Jack White dijo Jack Black y pensé en Jack White los White Stripes claro, claro ese guay lo vi en vivo era increíble pero este guay de Jack Black y esa guay de la uñeta al destino lo mismo es desde el punto de vista de historia es un bodrio es un bodrio esa banda reculeada quien va a escuchar esa mierda pero igual va bien rara no se como explicarlo esos hueones no tocaron en el salón de la fama el rock and roll parece cacha esos culeados lograron esa hueá como ardilla de gracia no va a poder tocar en un premio sonar claro en los vapes en los latin grammy porque chocha no puede ser pero no yo estoy a bordo veremos donde llega si cacho que el tren se descarrila arranco tampoco voy a no, tampoco voy a rascar de hecho creo que es parte de la hueá como te dije no sabí donde voy a llegar porque claramente no va a terminar bien eso es lo bueno aparte la hueá te quito una hueá mea punk estoy en ese espíritu medio rebelde rebelde y medio como casi ni lista pero va a pasar bien ya me parece y con este esperanzador futuro gracias gracias le cagué toda la hueá nos vamos a encargar de poner las cosas en su lugar pero este es el último programa entonces ya está bien la gente tiene que saber eso que es como un camino sin rotar sí y bueno y precisamente con eso damos por finalizado el live de hoy también yo creo que lo más pronto posible vamos a hacer la ¿cómo es que se llama? la reversa del contrato de sumar a Atio el proyecto sí vamos a ir vamos a buscar a Danilo no ahí sí que la hueá se da la chucha sería como el crossover más ambicioso de la historia oh te imaginas ahí Danilo quisiera entrar así oh weón yo toco batería ahora y weón toco death metal así que vamos esta vez esta vez explota el universo explota o sea la raja un crossover horrible pero pero funcional sí obvio así que así que bueno me encima la foto la foto de Mauricio es como como un doctorado parece como está como una clínica me encima veo no sé por qué tengo tu foto acá está como está como viendo un paciente el apéndice de un paciente pero weón tengo una guitarra en mis manos weón en vez de estar no sé no se ve como con una camisa blanca y lo que parece un piano con lente es la de Spotify creo no la de la de la que estoy viendo acá en Skype no yo veo una con camisa negra y él firmando una guitarra bueno qué raro acabo de ver de hecho ahora se cambió a Enzo es simple que es chero porque era salía de Mauri como en aló 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 acá estamos mira bueno acá veo una camisa blanca sácalo en pantalla si vándalo al grupo ya igual está así que está indecente así que estaba sentado en un piano esa weá es como del año 2017 weón pero bueno pero bueno y bueno damos por cerrado el capítulo de hoy este este react así que saludos a todos gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima ocasión adiós ardillas ardillas lo mejor y lo peor corte por favor a ahh yeah a a a a a a a to a Gracias.